Pedro Córdoba, tiene lo que Neuquén necesita. Pedro Córdoba, Intendente, Mario Huarte, Vicente Muñoz, Concejales. Porque hay que transformar la ciudad y volcar todos los recursos en cada rincón de Neuquén. Para que no haya ciudadanos de primera y de segunda. Para solucionar el problema del transporte. Las tomas, la seguridad, la familia es la prioridad. Tu voto vale. En Neuquén, Pedro Córdoba, Intendente, Mario Huarte, Vicente Muñoz, Concejales. Hacelo valer. Por un Neuquén para todos, integrado y con desarrollo.